Música Música Chévere, chévere, chévere' mamá Chévere, chévere' papá Chévere, chévere, chévere' mamá Chévere, chévere' papá Chévere' toda la rumbera Y se empeñe en la ciudad Para mí no quiero nada Tu cosa de qué robar Saloso Chévere, chévere, chévere' mamá Que quede, que quede, que quede mamá Que quede, que quede, que quede mamá Chévere, chévere, chévere mamá Chévere, chévere, chévere papá Chévere, chévere, chévere mamá Chévere, chévere, chévere papá Y te vengo a las mujeres Como las llamaré a ver Porque tengo a las mujeres Y porque ya tengo tres Chévere, chévere, chévere mamá Chévere, chévere, chévere papá Chévere, chévere papá Chévere, chévere papá